Música 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 Yo le voy a pedir por favorcillo a la gente de la presidencia, o en su defecto, vaya bueno. Primero, invitaremos a los responsables de la revista Caracol, el turno de reparo, y hoy en su defecto, a quien le represente a uno y a otro. La primera oficial es Rancho, Rancho de Juventus, de Recomate. El médico César Cabanas de Coel, con este sonido diferente, por acá se proyecta, por acá se presenta, el joven Coel, el viernes de la vela y el viernes de la vela, el típico, un riqueo, un riqueo, un riqueo, un riqueo. El aplauso público, por supuesto, generoso, es el aplauso que tiene a estar en los cines, pero no son, este aplauso que ya se sentía listoso, gozoso y orgulloso. Más allá que lo que sea, el joven Coel, los payasos de Caribeo, por esta banda sensacional que está allá, en el gravedío y por supuesto, por la presencia infalentable, importantísima, vital de este público, su majestad en público, que siempre decimos que sin ellos, esto no podría llamarse Caribeo Ranchero Profesional. Adiós al final, les quiero dar las gracias, porque nos regaló lo mejor de sí, de todos, y cada uno de ustedes. ¡Vamos! 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 y y y y y el hombre que viene y 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 ¡Suscríbete! 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 y bueno pues ahí de manos de nuestras ayudas del centro de la salud y del comité organizador para recoger también de manos de la gente del chat de Jalisco con este aplauso y es a Diana Lubera México Adrián bienvenido, gracias un saludo a los hombres de negro para darle dirección al lanzamiento de la octava jugada entre turbo y mi favorito es tremenda que acá aún se va a dar fue todo el amado excelente Fidel el de Jalisco y el todo de Chico Marcos sabía ser un buen rey el rondadero se lo ha dicho y si lo busca lo ha dicho cuando un marco al lanzó para fortuna la noche hagan su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!